¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí Glen Antonio, aquí presente y de repente nuevamente, como se recuerdan ayer, yo les había dicho que iba a ser un concurso de, aquí pueden ver los RPS, 1838 RPS, para cajitas para todo el canal, muchos me decían, Glen, mentira, no sé, es un fake, que no sé qué del canal, no nos vas a regalar nada, yo, claro que sí, yo les dije sábado, pero mejor me anticipé el sorteo, mejor de una vez hoy, ¿verdad? Bueno, para que vean que esto no es fake, que, ah, fake, que no sé qué, vamos a hacer una compra rápidamente, vamos a comprar una skin que siempre querido, y se den oferta el aspecto de Víctor, un segundito, Víctor, y ahorita les explicaré la dinámica, cómo se ha bloqueado, no, 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 ok, los activos bloqueados, como miran ahora son los que han 1100 RPS, esos 1100 RPS serán sorteados en cajitas a todos, la dinámica constante será esta, yo este video, este mismo video que están viendo ahorita, lo subiré, y ahí en los comentarios pondré yo cajita loca, nada más, yo cajita loca si quieren una cajita, lo que va a pasar es que yo voy a meter todos los que escribieron yo cajita loca en un programa sorteador, pum 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 pum, como los que salgan, el pedo va a ser este, tenemos 6100 RPS, vamos a irnos a la calculadora, cuántas cajitas son, calculadora, cuántas cajitas son, 6100 RPS, por ese corte le había dado punto de la KB, si la KB va, son 6100 RPS por 400 RPS, son 12 cajitas amigos en 6100 RPS, así que, nada más tienen que hacer esto, vienen a este video, dejan like, se suscriben, y comparten el video, y más aparte, dan like a la página de Facebook, si quieren me siguen en Twitter, si no, pues no, ahí estamos, serían 12 cajitas, 12 ganadores, o lo que elija el ganador, no sé, o sea, cajita, sentinel, icono, no sé qué va a querer, 12 ganadores, y si tienen que subir a la punta de like, siempre suscritos, o si no, no Gigi Easy, y bueno, esa miedo a ser rápido, así que rápido, máximo el sorteo estará hasta el, no sé qué fecha eso, 30, hasta el 2, hasta el 1, perdón, hasta los 2 y 2, 2, 2, 2, 2, lunes, así que bueno, ya está la cajita loca, y sólo vienen aquí, y pa, y suscribir, pa, y recuerden comendar siempre, yo, yo quiero cajita loca, solamente, y bueno, desde embaixo, nuevamente, La próxima en un nuevo gameplay ¿Quién es este perro? Nos vemos Ahí se recuerdan El sorteo de los swap